En el nombre del Padre En el nombre del Hijo En el nombre del Santo Espíritu Estamos aquí Para alabar y agradecer Bendecir y adorar Estamos aquí Señor Dios digno de amor Muy buenos días, bienvenidos todos En este domingo, Día del Señor 4 de agosto Que también tenemos la memoria Del Santo Cura de Ars Patrono de los sacerdotes Y especialmente de los párrocos Aprovechamos esta oportunidad Para saludar a todos los sacerdotes En nuestra patria Y a todos aquellos lugares Donde llegamos Con esta celebración En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo El amor de Dios Que nuestro Padre Y la comunión del Espíritu Santo Estén con ustedes Y con tu Espíritu Preparemos el corazón Para celebrar con fruto Esta Eucaristía Pidiendo perdón Por nuestros pecados Tú que nos transformas En hombres nuevos Señor, ten piedad Señor, ten piedad Tú que sacias nuestra sed De eternidad Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Tú que eres el pan de vida Señor, ten piedad Señor, ten piedad Que Dios Todopoderoso Tenga misericordia en nosotros Perdone nuestros pecados Y nos conduzca a la vida eterna Amén Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria al Padre A Él sea la gloria Aleluya, amén Aleluya, amén Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria al Hijo A Él sea la gloria Aleluya, amén Aleluya, amén Gloria a Dios Gloria a Dios Dios Espíritu Santo A Él sea la gloria Aleluya, amén Aleluya, amén Y ahora oremos unidos al Señor Y en esta oración, además de todas nuestras intenciones Pongamos la intención por el aumento de las vocaciones sacerdotales y religiosas en nuestra patria Derrama, Padre, tu misericordia sobre tu pueblo suplicante Y ya que nos gloriamos de tenerte por Creador y Señor Renueva en nosotros tu gracia y consérvala en tu bondad Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo Contigo y el Espíritu Santo Viva y reina y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Lectura del libro del Éxodo En el desierto, los israelitas comenzaron a protestar contra Moisés y Aarón Ojalá el Señor nos hubiera hecho morir en Egipto Les decían, cuando nos sentábamos delante de las ollas de carne Y comíamos pan hasta saciarnos Porque ustedes nos han traído a este desierto Para matar de hambre a toda esta asamblea Entonces el Señor dijo a Moisés Yo haré caer pan para ustedes desde lo alto del cielo Y el pueblo saldrá cada día a recoger su ración diaria Así, los pondré a prueba para ver si caminan o no De acuerdo con mi ley Yo escuché las protestas de los israelitas Por eso, háblales en estos términos A la hora del crepúsculo Ustedes comerán carne Y por la mañana se hartarán de pan Así sabrán que yo, el Señor, soy su Dios Efectivamente Aquella misma tarde Se levantó una bandada de codornices Que cubrieron el campamento Y a la mañana siguiente Había una capa de rocío alrededor de él Cuando ésta se disipó Apareció sobre la superficie del desierto Una cosa tenue y granulada Fina como la escarcha sobre la tierra Al verla Los israelitas se preguntaron unos a otros ¿Qué es esto? Porque no sabían lo que era Entonces Moisés les explicó Este es el pan Que el Señor les ha dado como alimento Palabra de Dios El Señor les dio el pan del cielo El Señor les dio el pan del cielo Lo que hemos oído y aprendido Lo que nos contaron nuestros padres Lo narraremos a la próxima generación Son las glorias del Señor y su poder El Señor les dio el pan del cielo Mandó a las nubes en lo alto Y abrió las compuertas del cielo Hizo llover sobre ellos el maná Les dio como alimento un trigo celestial El Señor les dio el pan del cielo Todos comieron un pan de ángeles Les dio comida hasta saciarlos Los llevó hasta su tierra santa Hasta la montaña que adquirió con su mano El Señor les dio el pan del cielo Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Éfeso Hermanos, les digo y les recomiendo en nombre del Señor No procedan como los paganos Que se dejan llevar por la frivolidad de sus pensamientos Pero no es eso lo que ustedes aprendieron de Cristo Si es que de veras oyeron predicar de Él Y fueron enseñados según la verdad que reside en Jesús De Él aprendieron que es preciso renunciar a la vida que llevaban Despojándose del hombre viejo Que se va corrompiendo por la seducción de la concupiscencia Para renovarse en lo más íntimo de su espíritu Y revestirse del hombre nuevo Creado a imagen de Dios En la justicia y en la verdadera santidad Palabra de Dios Ya lo vamos Señor Palabra de Dios El Señor está con ustedes Y con tu espíritu Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan Gloria a ti Señor Cuando la multitud se dio cuenta que Jesús y sus discípulos no estaban En el lugar donde el Señor había multiplicado los panes Subieron a las barcas y fueron a Cafarnaún en busca de Jesús Al encontrarlo en la otra orilla Es Él a quien Dios, el Padre, marcó con su sello Ellos le preguntaron ¿Qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Jesús les respondió, la obra de Dios es que ustedes crean en aquel que Él ha enviado Y volvieron a preguntado Y volvieron a preguntarle ¿Qué signos haces para que veamos y creamos en ti? ¿Qué obras realizas? Nuestros padres comieron el maná en el desierto como dice la Escritura Les dio de comer el pan bajado del cielo Jesús les respondió Les aseguro que no es Moisés el que les dio el pan del cielo Mi Padre les da el verdadero pan del cielo Porque el pan de Dios es el que desciende del cielo y da vida al mundo Ellos dijeron Señor, danos siempre de ese pan Jesús les respondió Yo soy el pan de vida El que viene a mí jamás tendrá hambre El que cree en mí jamás tendrá sed Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Queridos amigos todos El domingo pasado comenzábamos este itinerario Que durante cinco domingos Nos desviará del Evangelio que veníamos escuchando Y nos mete en este sexto capítulo del Evangelio del Juan Con el largo discurso del pan de vida Que vamos escuchando Nos va siendo proclamado en este tiempo El domingo pasado teníamos aquel milagro de la multiplicación de los panes Cuando Jesús nos invita Como hizo aquel niño a compartir Lo que tenemos y sobre todo compartirnos a nosotros mismos Hoy Jesús nos llama la atención sobre él mismo Como el pan vivo bajado del cielo Y este pan que Jesús nos propone Es el pan que tiene la verdadera vida Del cual tenemos que ocuparnos Sin descuidar naturalmente Lo que es el procurarnos el pan cotidiano Una cosa no quita la otra Trabajar en el sentido que dice Jesús Para conseguir el pan que perdure y permanece No obsta o no evita que también tengamos que forzarnos Para el mantenimiento personal El de nuestra familia El de nuestras comunidades Pero es sobre todo y esencialmente El trabajarnos Si se pudiera decir de esa manera A nosotros mismos Para tener ese pan bajado del cielo Que es el mismo Jesús Para nutrirnos de él Cuando compartimos en la mesa de la Eucaristía Su cuerpo y su sangre Lo recibimos a él personalmente A él en toda su dimensión Y es él el que nos nutre cada día Para que podamos cumplir Con el primer cometido De vivir nuestra esencia de vida Y hacerlo responsabilizándonos De nosotros mismos También de nuestras comunidades Pero sobre todo sentir esa intimidad Esa unión con él Que es lo que perdura Y que es lo que nos da sentido en nuestra vida Una palabra también Porque sabemos que esta Eucaristía Llega a muchas partes del país Y a otros lugares Donde tal vez no tengan la fortuna De tener comunidad de sacerdotes O sea, presencia sacerdotal Todos los domingos Por eso rezábamos al comienzo Por las vocaciones Para que a ninguna comunidad Le falte sacerdote Pero sobre todo Si no lo hay Que haya los ministros idóneos Para celebrar la palabra Y para nutrirse Igual del pan vivo Recemos Y amigas y amigos queridos De esas localidades Sin sacerdote Reciban nuestro aprecio Nuestra oración Y sobre todo Nuestra oración Que el Señor en este día Domingo Pero sobre todo También en la memoria Del cura de Ars Haga Que puedan multiplicarse Los sacerdotes Buenos Y santos como él Que tengan Un bendecido domingo Y que el Señor Siga cada día Alimentándonos Con su vida Amén Gracias Y ahora Profesamos juntos Nuestra fe diciendo Creo en Dios Subió a los cielos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todo poderoso Desde allá De venir a juzgar A los vivos Y a los muertos Creo en el Espíritu Santo En la Santa Iglesia Católica La comunión De los santos El perdón De los pecados La resurrección De la carne Y la vida eterna Amén Y ahora Mientras preparamos Los dones Del pan Y del vino Sobre este altar También Le presentamos Al Señor Nuestra vida Las oraciones Que todos ustedes Nos hacen Llegar A través De las distintas redes Y todas las intenciones De aquellos Que nos siguen En esta jornada Toma Señor Y recibe Toda mi libertad Mi memoria Mi entendimiento Y mi voluntad Todo me averigua ser Vos me lo dices A vos Señor Lo otorgo Todo es tuyo Disponer A tu voluntad Dame tu amor Dame tu gracia Que esa me va a estar Y ahora Recemos Hermanas y hermanos Todos juntos Para que esta Que es nuestra ofrenda Y de todo el pueblo santo Sea agradable a Dios El Padre Todopoderoso El Señor Reciba de tus manos Este sacrificio Para la gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda Tu santa iglesia Santifica los dones Que te presentamos Señor Y al aceptar Este sacrificio espiritual Conviértenos En ofrenda eterna Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Está con ustedes Y con tu espíritu Levantemos El corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Y demos gracias Al Señor Que es nuestro Dios Es justo y necesario En verdad Es justo y necesario Y nuestro deber Y salvación Dar de gracia siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y Eter Tu amor por el mundo Fue tan misericordioso Que nos enviaste Como Redentor A tu propio Hijo Y quisiste que Él Fuera en todo Semejante al hombre Menos en el pecado Para amar en nosotros Lo mismo que amabas en él Con su obediencia filial Recuperamos tus dones Que la desobediencia Que la desobediencia Al pecado Nos hizo perder Por eso Unidos a los coros De los ángeles Y los santos Cantamos un himno A tu gloria Diciendo Sin cesar Santo, santo, santo Santo es el Señor Dios del universo Santo es el Señor Osana en el cielo Osana en las alturas Bendito el que viene En nombre del Señor Santo eres en verdad El Señor Y eres fuente De toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la difusión De tu espíritu De manera que se conviertan Para nosotros En el cuerpo y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor Él mismo Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Y dándote gracias Lo partió Y lo dio a sus discípulos Diciéndoles Tomen Y coman Todos De él Porque esto Es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciéndoles Tomen Y beban Todos De él Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre De la alianza nueva Y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Este es Jesús El pan vivo Bajado del cielo Él Es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así Padre Al celebrar ahora El memorial de la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos el pan de vida Y alcalde Salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos De servir en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo y sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Y reunida aquí En el domingo Día en que Cristo Ha vencido a la muerte Y nos ha hecho partícipes De su vida inmortal Y con el Papa Francisco Con nuestro obispo Daniel Y con todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que se durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Y ten misericordia Señor De todos nosotros Y así Con la Santísima Virgen María Madre de Dios Con San José su esposo Los apóstoles El santo cura de Ars Y cuantos Vivieron en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Como Jesús Nos enseñó También nosotros Ahora nos atrevemos A decir Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Líbranos Señor De todos los males Y con senos La paz En nuestros días Que ayudados por tu amor Y misericordia Vivamos libres del pecado Y protegidos del mal Mientras aguardamos La gloriosa venida De nuestro salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesús Que dijiste a los apóstoles Mi paz Les dejo La paz Les doy No mires nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Conforme a tu promesa Concedenos la paz Y la unidad Tu Señor Que vives y reinas Por los siglos De los siglos Amén Que la paz de Cristo Señor resucitado Esté con ustedes Y con tu espíritu Y como hermanos Compartimos Un signo de paz Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Ten piedad En nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Ten piedad En nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Danos la paz Este es Jesús Nuestro hermano y Señor Él es el Cordero De Dios Que quita el pecado Del mundo Dichosos Nosotros Invitados a compartir Esta mesa Señor Yo no soy digno De que entes en la casa Pero una palabra Tuya Bastará para Que el cuerpo Que el cuerpo Y la sangre De Cristo Nos guarden Para la vida eterna Amén Creo Jesús Que estás realmente presente En el santísimo sacramento del altar Te amo Te amo sobre todas las cosas Y deseo recibirte en mi alma Pero como ahora no puedo recibirte sacramentado Ven por lo menos espiritualmente a mi corazón Como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno todo a ti No permitas Señor Que jamás me separe de ti Amén La vida y la verdad Por mí llegarán al Padre Y al Santo Espíritu tendrá Amén Acompaña y protege siempre Señor Señor a quienes has renovado Con este don celestial Y ya que nos reconfortas constantemente Concédenos participar de la redención eterna Por Jesucristo nuestro Señor Amén Queridas hermanas y hermanos No nos olvidemos cada día De rezar al Señor Para que Él el pan de vida No deje de alimentarnos con la Eucaristía En todas nuestras comunidades Y también presentemos nuestro servicio Agradable a Dios Viviendo una vida santa Que el Señor esté con ustedes Y con tu Espíritu Que la bendición de Dios Todopoderoso Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Sus comunidades Todos los que nos siguen A través de las redes Se acompañe ahora y siempre Amén Amén La alegría en el Señor Es nuestra fuerza A vivir lo que celebramos Nos podemos ir en paz Gracias a Dios Gracias a Dios ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!